Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán y Santos Laguna se despiden Fernando Gorriarán no es más jugador de Santos Laguna. El jugador uruguayo fue transferido a Tigres y a partir del clausura 2023 defenderá los colores del equipo regiomontano. A través de sus redes sociales, Santos despidió al futbolista uruguayo, a quien le agradeció por la entrega en cada partido durante 7 torneos. Defendiste el escudo, peleaste cada balón y siempre diste todo de ti. Fuiste un guerrero de corazón y esta vez toca dar un paso más en tu carrera. Gracias por tu compromiso y mucho éxito, Nando Gorriarán. Modo Guerrero, dice el tuit de Santos Laguna. Fernando arribó en el Apertura 2019, disputando 119 partidos de Liga MX en los que anotó 18 goles. Con los guerreros consiguió el subcampeonato del torneo Guardianes 2021 y posteriormente fue convocado al juego de estrellas entre la Liga MX y MLS del mismo año. Durante su estancia en la institución verdiblanca, recibió el llamado de la Selección Nacional de Uruguay. Además, el equipo lagunero publicó un vídeo en donde el jugador dio sus últimas palabras previo a convertirse en futbolista de los Tigres. Los partidos que jugamos acá en casa fueron muy lindos. Como te dije, hubieron momentos hermosos donde supimos conectar muy bien con la afición y con todos, dijo el charrúa, quien ahora buscará ganar protagonismo con la camiseta de los Tigres. De esta manera, Fernando Gorriarán se integrará de manera oficial a la pretemporada de los Tigres, en donde buscará ganarse un lugar en la oncena inicial del técnico Diego Copca, quien al ser nuevo en la institución también busca definir su once titular de cara al torneo Clausura 2023. Por otro lado, roban el fichaje de Eduardo Aguirre a las Chivas. La salida de Eduardo Aguirre del Santos Laguna estaría cerca de concretarse, pero parece que no serían las Chivas quienes logren llevar al delantero con ellos, pues otro club de la Liga MX ya tendría apalabrado todo el negocio. Desde hace varios años que se viene rumoreando que el equipo de Amaury Vergara está interesado en contar con los servicios del conocido como El Mudo, pero parece que esta unión está destinada a no concretarse. En su momento, las negociaciones han sido rechazadas de parte del club lagunero debido a que el Guadalajara se limitaba a ofrecer intercambios, los cuales no interesaban al equipo de la comarca, ya que ellos pedían dinero. Pero parece que justamente esto es lo que ha provocado que Eduardo Aguirre vaya a dejar la fila Santistas, para integrarse con otro conocido club de México. Aquí te contamos de quién se trata y cómo se arreglaron. Todo indica que el equipo que tiene apalabrado el fichaje de Eduardo Aguirre es el Toluca, que busca un goleador para que su proyecto hacia el título pueda continuar de una manera más estructurada y con un delantero de calidad de selección. De acuerdo a información de periodistas especializados en mercado de pases, las negociaciones se encuentran en pausa por el fichaje de Eduardo Mudo Aguirre. El motivo de la pausa es que, Santos, Laguna buscaría aumentar el monto de la transferencia, mientras que el jugador busca que le garanticen más minutos en cancha que en su última etapa con los guerreros. Ante esto, Toluca estaría abierto a avanzar con el fichaje. Cabe recordar que el Mudo tiene contrato vigente con Santos hasta junio del 2024, con un valor de carta cercano a los 3 millones de dólares, de acuerdo al sitio Transfer Market. Días atrás, desde Fox Sports deslizaron que los laguneros lo habían tasado en 6 millones. Ya veremos cuánto dinero estará dispuestos a desembolsarlos del Estado de México para poder concretar su fichaje de este joven delantero.